Fue nuestra hermana, ¿por qué se llama ACDC? De la sonrisa, no importa. Antes de que ACDC se convirtiera en el décimo sexto artista más vendido de todos los tiempos y fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003, es mi honor, en nombre de Aerosmith y a todos los niños que ha rockado su a**, para inductar a ACDC, esta noche y forever, en el Rock and Roll Hall of Fame. Antes de que ACDC lanzara las pistas Highway to Hell, There It It's, You Shook Me All Night Long, Thunderstock, Back in Black y más. Antes de que ACDC se hiciera popular en la cultura pop y su logo apareciera en la camiseta de Babies and Butthead, Cualquiera que sepa algo de música conoce a ACDC, aunque los miembros de la banda son personas notoriamente privadas. Hoy en día, la formación de ACDC es muy diferente a la banda que comenzó en Australia en la década de 1970. Por ejemplo, en 2016, Axl Rose fue el cantante invitado de la banda cuando Brian Johnson comenzó a sufrir una severa pérdida auditiva. El guitarrista y cofundador Malcolm Young falleció en 2017 a causa de la demencia que padecía y el bajista Cliff Williams anunció su retiro. Pero independientemente de los cambios que la banda sufrió a lo largo de los años, siempre serán los pioneros del hard rock y la música heavy metal. Porque la marca que la agrupación dejó en el mundo del rock and roll es duradera y sus canciones fueron inmortalizadas para siempre. Y este año están de regreso. Brian Johnson ha retomado su papel de líder, Cliff está de vuelta en la banda al igual que el baterista Phil Roth. Y juntos han preparado un tributo para Malcolm Young, todo en la forma de su nuevo disco Power Off. Y ya sea que sean fans de toda la vida o los hayan encontrado el día de hoy, hemos desenterrado un montón de datos que quizás no conozcan acerca de la banda y otros que seguro conocen muy bien, empezando con cómo obtuvieron su nombre. Y es que los hermanos Young vieron ACDC en la máquina de coser de su hermana y pensaron que se veía genial. En ese momento no sabían qué significaba corriente alterna, corriente continua y tampoco sabían que era una jerga para bisexual. Pero de todo eso y más es de lo que hablaremos en el video del día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de ACDC antes de la fama. Y es que muchísimos de ustedes mostraron mucho interés en la encuesta y el post que subimos en nuestro Instagram oficial, que por cierto, si todavía nos siguen deberían de ir a seguirnos ahorita mismo porque, como ya lo dije, hacemos encuestas, contestamos preguntas y comentarios de los videos, hacemos recomendaciones y en general tratamos de traerles contenido diferente. También síganme en mi Instagram personal para que estemos más en contacto y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con la historia de ACDC. Los padres fundadores de ACDC, Malcom y Angus Jung, nacieron el 6 de enero de 1953 y el 31 de marzo de 1955 en Glasgow, Escocia. Malcom era el más alto de los dos, pero solo media un metro con 60 centímetros, mientras que Angus mide unos 57. Y hay una razón bastante desgarradora para su pequeña estatura. Se supone que las tuberías de plomo contaminaron el agua potable en la urbanización de Glasgow en la que vivían. La familia Jung vivía en la pobreza y eran una familia unida que tenían prohibido maldecir en la casa, sobre todo cuando eran pequeños. Hicieron lo que pudieron para sobrevivir hasta 1963, cuando el invierno fue uno de los peores en la historia, enterrando el campo bajo la nieve y el hielo. Después de esto, la idea de mudarse a la soleada Australia parecía la solución, así es que los Jung se inscribieron en un programa gubernamental diseñado para fomentar la inmigración y solo por el precio de dos boletos de ida para adultos, con un descuento de 10 libras cada uno, empacaron y emprendieron el viaje hacia el sur. Cuando llegaron a Australia, la familia empezó desde cero, viviendo en refugios de hojalata y en un albergue para inmigrantes. La vida en un nuevo país y el hecho de ser niños de baja estatura resultó ser un desafío y los hermanos, incluido el hermano mayor George, aprendieron desde el principio que su fuerza provenía de mantenerse unidos. En Glasgow buleaban a Malcolm y en la escuela de Australia fue el turno de Angus. Y fue buleado a nivel, lo golpearon con un bastón en su primer día en la escuela. Angus le dijo a Rolling Stone en 1980, Nosotros, los Jung, todos somos chaparros. Ahora damos un concierto y todavía hay gente que nos molesta. Los hermanos aprendieron a defenderse y cuidárselos unos a los otros y se hicieron de una reputación que más tarde, cuando Angus tenía 15 años, hizo que en la escuela le dijeran que o se salía o lo expulsaban. Tiempo después, cuando The New York Post le preguntó de su distintivo outfit de colegial, él diría, Sí, me encanta usarlo y eso es gracioso porque cuando era niño nunca fui muy fanático de la escuela. Hablando un poco más sobre este distintivo outfit, hay dos versiones de por qué se volvió el outfit característico de Angus. Para empezar, la primera vez que el uso fue en 1974 y en la década de los 70, los artistas estaban acostumbrados a ir disfrazados a muchos de sus conciertos. La primera versión dice que como Angus estaba acostumbrado a ir a los ensayos del grupo con el uniforme del colegio, a Malcolm y a su hermana Margaret se les ocurrió que saliera así en los shows. Y la segunda versión dice que como muchos de los profesores del colegio le decían que nunca iba a llegar a nada porque solo pensaba en la música, Angus decidió usar este uniforme en honor a estos profesores porque el uniforme original era el de su preparatoria Asheville Boys High School. Sea como sea, con el paso del tiempo, este outfit se ha convertido en uno de los más característicos de la historia del rock. Además de meterse en peleas, los tres hermanos se habían interesado en la guitarra y cuando su hermano mayor George y su banda The Easy Beats sacaron una canción llamada Friday On My Mind y esta se convirtió en el primer éxito de rock internacional de Australia, se dieron cuenta de que tal vez por ahí era el camino. Como el hermano mayor tuvo éxito fuera de Australia cuando regresó a principios de los 70, establecieron una compañía discográfica y firmaron a Malcolm y a Angus como nuevos artistas. Después de algunos intentos con diferentes bandas y nombres, encontraron un líder en Bon Scott, lo que significó el comienzo en un verdadero éxito. Trece años mayor que Angus, originalmente había sido contratado como chofer de la banda, pero quedó impresionado con la energía de los hermanos Young y ellos se sorprendieron cuando se dieron cuenta cómo cantaba. A mediados de 1974, la banda se había hecho de una sólida reputación en vivo y ACDC se convirtió en una de las agrupaciones más populares y exitosas de Australia. Con una serie de éxitos en álbumes y sencillos, incluidos su himno de rock de 1975, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Aunque algunas personas, medios de comunicación y críticos pensaban que no eran tan buenos como algunos creían. De hecho, cuando salió su primer álbum en los Estados Unidos, Rolling Stone los llamó una de las peores bandas en el mundo. Y según Angus, tendrían que pasar 30 años para que los elogiaran y de hecho los pusieron en la portada de la revista hasta 2008. Se mudaron a Londres a finales de la década de 1970 y trabajaron en todo el Reino Unido y Europa para establecerse y haciendo giras constantemente y obteniendo una gran experiencia abriéndole a los mejores músicos y agrupaciones de hard rock en ese momento. Les estoy hablando de Alice Cooper, Rush, Aerosmith, Flag Sabat, Journey, Van Halen, The Doobie Brothers, The Who y más. Se hicieron de una base de fans bastante grande en el Reino Unido con sus poderosas actuaciones y extravagancias en el escenario. Angus Young rápidamente se hizo famoso por enloquecer a la audiencia y el grupo fue expulsado y prohibido en varios lugares británicos debido a eso. Aparentemente, todo iba perfecto, pero la tragedia los golpeó en 1980 cuando el vocalista principal, Von Scott, fue encontrado muerto en un automóvil en una calle al sur de Londres. Von tenía 30 años al momento de su muerte, la cual sigue siendo un poco misteriosa, pero el fallo oficial fue que se había atragantado con su propio vómito después de una borrachera de toda la noche, aunque también se especula de una sobredosis de heroína. Después de esto, el grupo contempló la disolución, pero la familia de Von declaró que él hubiera deseado que continuaran. Poco tiempo después, la banda encontró a un nuevo cantante principal. Por supuesto, les estoy hablando de Brian Johnson, quien antes había sido parte de la banda Jordi, que por cierto, Von había ido a ver en 1973. Después de ese concierto, Scott y Brian hablaron y en 1980, cuando la agrupación estaba buscando un nuevo vocalista, Matt Lange sugirió a Brian y el resto es historia. Brian completó la composición de la canción y comenzó a grabar Back in Black. Este álbum sería un tributo para Von y alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número cuatro en los Estados Unidos, donde pasó 131 semanas en la lista de Billboard 200 y se convirtió en su álbum más vendido hasta la fecha y un hito del rock. Y hasta este punto solo estamos en 1980, pero por supuesto, la historia continuaría durante otros 40 años y habría 10 nuevos álbumes adicionales. El más reciente, como saben, es Power Up, que fue lanzado en noviembre de este año. Y si quieren, podemos hacer la parte 2 de este video en donde hablaremos de los 40 años restantes, porque siento que este video ya está siendo bastante largo y eso que se resume muchísimo, amigos. Si la parte 2 de este video es algo que les gustaría ver, llenen de emojis, de rayos la parte de los comentarios y yo me encargo de lo demás. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para echar el chal y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!